Bienvenidos a Alegría Ganadera... ...me gusta mucho esta frase que veis... ...porque la pinté con mi hija cuando era muy pequeña... ...que solo tenía tres añitos... ...y lo hicimos una tarde justo cuando habíamos terminado de hacer toda la nave... ...aún no había vacas y pues significaba mucho para mí... ...por la ermita de la alegría que la podéis ver ahí al lado... ...por el nombre de mi hija, Alegría. Y sabemos que tú la alegría también la llevas al trabajo. Un trabajo que lo haces con alegría, con vocación... ...que te implicas al 100%, pues eso en los resultados pues se nota. El trabajo hay que hacerlo siempre con alegría. Venga, venga chiquitines, sois juguetones, ¿eh? ¡Toma! Esto es la alegría ganadera. El ver nacer y el verlos tan bonitos, esto es lo que define alegría ganadera. Habéis visto la guardería, todo esto son partos de esta semana. En la otra explotación también nos han nacido otros 7 o 8... ...con que tiene una semana ajetreada, ajetreada. Y ahora dentro de 15 días habrá otra semana de partos. ¿Y qué puede influir? Siempre cuando la luna, si hay vacas a punto de parir... ...que sabes que ya han cumplido, están a punto, a punto, a punto... ...siempre cuando hay un cambio de luna, siempre esa noche paren. ¿Y cómo son los terneros recién nacidos? Son como bebés, tetar y dormir, tetar y dormir. Si te fijas, pues eso, ahora al irse las madres habrán acabado de tetar... ...y ahora, pues a dormir. ¡Sssst! Que es la hora de la siesta. Como veis, los terneros también duermen y sueñan. ¡Y roncan! Buenas tardes. ¿Ya te has despertado de la siesta? Con lo gusto que dormías, ¿verdad? Tienen solo una semana, durante los primeros 15 días, pues básicamente solo beben leche. Cuando compran 15 días, ya les pondremos ahí en la comedera un pienso especial... ...para terneros mamones, un pienso con mucha olor, con olor a leche... ...y entonces los estimula que empiecen a comer temprano. Para tener tan pocos días están muy grandes. Pues hay algunos más pequeños, otros más grandes, pero bueno, en teoría la raza limusín... ...pues suele nacer en nuestra explotación sobre unos 40 kilos. Por cierto, en tu finca no hace falta hilo musical. Hasta los pajaritos están alegres en mi finca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!